Una chanza Madre en Perú Madre en Perú, para el Facebook, para el Facebook Para China Corea, Japón, Taiwán Estados Unidos, Europa Gigartina Chamisoy Perú Codranganto Chamisoy Gigartina Chamisoy Codranganto Chamisoy Codranganto 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 I Sobri Just ¿Ya se van ya? Bueno, si, que ha habido mal. Un saludo a mi amigo de Estados Unidos. Un saludo a mi amigo de Estados Unidos. Lo han despedido. Igartina Chamisoy. El Algue. El Perú para el mundo. El Perú para el mundo. Algue.